En una casa del barrio de San Pascualito en Tuxtla Gutiérrez, se resguarda una reliquia que sobrevivió a la quema de los santos. Es una imagen antigua conocida como Sangre de Cristo. En la imagen se llama Sangre de Cristo, su fiesta de él es cada primer domingo de julio. Este año que pasó fue el primer domingo, cayó el día 2 de julio. Y ahorita que viene este año que estamos, va a caer el día 7 de julio. Este Cristo tiene una historia muy simbólica para esta familia de tradiciones tuxtlecas. El actual albacea de la imagen compartió cómo este Cristo sobrevivió a la quema de santos que se vivió en Chiapas, suscitada en la década de los 40's. Este es una ermita. Me decía mi abuelito que cuando hubo la quema de santos, lo enterraron el Señor Sangre de Cristo con el Señor del Cerrito y San Pascualito. Y lo enterraron para que no quemaran los santos, cuando hubo una quema de santos, de imágenes. Y ya ahorita me lo dejó mi abuelito y nosotros le seguimos haciendo su tradición. Esta imagen antigua ha sido heredada a más de cuatro generaciones y es celebrada con diferentes costumbres dos veces al año, durante la cuaresma y el primer domingo del mes de julio. La cuaresma, el primer domingo de cuaresma se cambia hacia el Señor, como está ahorita. Así se pone ahorita. Y ya el domingo de Pascua ya se baja y ya se cambia a través de su ropita que le dan. La coguiná es que siempre, cuando veo una cruz, tres cruces, es que existió, hay cristos en diferentes lugares que tienen Cristo, pero no tienen las tres cruces, nada más el Cristo. Acá tienen las tres cruces porque aquí hubo coguiná. Coguiná es de que entre los familiares, vecinos, se hacían las reuniones. Traían su hojita, traían sus flores de mayo, sus varitas de coco para hacer la ensarta. Y se arreglaba aquí, se le hace un arreglo floral en lo que es aquí la ermita. Así lo hacía mi abuelito. Años de traición se han mantenido gracias a esta familia tuxtleca, que resguarda a este Cristo y seguirá manteniendo el legado, que fue heredado por los abuelos del actual dueño de la imagen. Invitaron a visitarlo en su domicilio ubicado en el sur poniente de Tuxtla Gutiérrez. Nosotros seguimos la tradición. Y ahora invito yo a familiares, amigos, invito yo a mis ayudantes que me vayan a ayudar a traer la hojita. Está en la dirección en la Sexta Sur, 1114, entre 10 y 11 poniente. El domicilio de aquí de la casita. Para la gente que guste visitarnos, aquí estamos. El señor está con todo gusto que pueden pasar. Alerta Chiapas, Eric Chandomi.